A ver, amigo mío, vamos a vivir gasolinera, Petro Grande. Luego tenemos otra opción que es lanzadera gasolinera, Petro Pequeña, pero es verde y sé lo que pasa con lo verde. ¿Gasolinera, Petro? Yo la traigo escucho muchos tiros, eso es bueno. ¿La traigo escucha muchos tiros? Sí, escuchaba aca, semi, tommy. Vale, pues... Yo tengo pistoles de clave o todo. Vale, nos vemos por aquí y hacemos una base. Yo tengo mucho loot, hay que... Bro, MP aquí delante mía me van a matar. Rodeo por L24. Yo estoy L23. Vale, pues cuida que en el puerto hay un semi. Bro, los que... Esta gente con semi viven aquí en un 2x1 recién hecho, ¿eh? Con Tommy. ¿Salta? Salto. Estoy a tu izquierda, ¿eh? Aquí abajo tienen la Tommy, lo mata, ¿eh? Vamos a campearlo, a ver si le quitamos las armillas que tiene. Fueron para el Harbour, creo que es mejor ir al Harbour que campearles. ¿Cuánto acá? Cuatro jerincas y 400 de crudes y 200 de scrap. ¿Qué te dices? 200 de scrap, 400 de crudes, un hashi, jeringa. Vamos a vaquearlo. ¿Dónde habrán ido los de la Tommy? Yo lo voy a ir haciendo para el Harbour. Para mí me podían estar refinando, ¿qué pasa? Puede ser. Vaquea y vamos. ¡Eh! ¡Está dentro, está dentro! ¡Va a salir! Sí, nos van a hacer mierda. ¿Puedes pegar dos disparillos? Sí. ¿Acá arriba vos decís? Sí, sí, pega dos disparillos. No reacciona. ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Sale, sale, sale! ¿Lo ves? ¡Ah, ah, ah! ¡Pega otro tiro! Está en la puerta. Vale, sí, sale. No sé qué hace. Está abriendo linterna, pero no sale. ¡Qué raro, bro! Pero sale, apunta para allá con la linterna, pero no llega a salir del todo. Capaz que está haciendo algo, por eso no quiere salir. Ve uno por la costa, ¿eh? ¿Número? Eh, por dos treinta, subiendo. Mira, por ahí viene. Con visión nocturna, creo, ¿eh? Dos treinta, por encima de las piedras. Si lo ves, mátalo, ¿eh? Míralo. Lo maté. Sale este. ¡Muerto! Pero se ha quedado el arma adentro. ¿Te ha matado? No, no. ¿Te ha visto el nocturna? No, no. ¿Qué lleva? Era un tieso full tail. Madre mía, bro. Este lo ha matado, pero da tiempo a cerrar. Sale, va a salir. ¿Sale? No, 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 no. Está apuntando con la linterna. Va a salir. Pega dos tiros. Pega dos tiros. No, él no me ve. Se ha quedado nada de vida, Colge. Fuera, fuera. Detrás de la casa. Detrás de la casa. No, no, no. No se ha metido. Maté, puerta abierta. Me mató otro, man. ¿Cuántos son? Qué pena, tío. Estoy en el mar que es pillando cosillas. Dale. Yo le estoy cambiando. Uh, tarjeta verde tengo y fusible, bro. Nice. Nos sacamos las tarjetas, pero rápido. ¿Están fuera? Creo que sí. Tengo 10 segundos y en el shelter, si querés. Me estoy picando aquí para hacer una casa. Ya puedes baquear para acá, Colge. Voy a pillar la piedra aquella y ese cerdo. ¿Ya tenés puerta, todo? De chapa. Con códalo. Uy, uy, uy. Se re pudrió. Se lía. Tengo un clavo. Creo que ganaron los del 2x1, ¿sabías? Eso hay que ponerse con dos divins la puerta, loco. Vamos a hacer a la tier 1 y le vamos a tirar la rama a la divin. ¿Te parece muy loco? Eh, nuestro shelter. Me mataron. No, no. Me mataron a la divina. Eso es M2, ¿eh? No, es casero. Están con HMLG y MP5 disparándoles desde el techo a los vecinos nuestros. Aquí se va a liar gorda, ¿eh? Y yo acabo de ver un tío meterse con un puño de cosas en un shelter. ¿Qué dijiste vos de hacer la tier 1 y qué? Bro, si viene aquí tengo un tío en un shelter, con cosas. Sí, tengo 30 segundos. Pero igual no tengo nada para ir. Írmele. Ok, voy. 30 segundos y voy. Ha salido. Con una espada me dio el reviento el shelter, ¿no? Sí, lo haces pelota. Pues tengo una espada, un mamporro, tengo de todo. Y si se fue, arranca a darle, boludo. Sí, se ha ido, se ha ido. Lo estoy persiguiendo un poco. Me mata. Me mata. Me mata, corke. Y si estás trolleando, ¿cómo no te van a matar? Lo he matao, ¿eh? Vamos a picarle el shelter. Yo estoy picando el este de mientras. Vamos a raider. Sí, toma. Vamos, se está haciendo. Bueno, vamos a yendo el trión, ¿eh? ¿Dónde es el shelter? Ahí. Lo que nos faltaba, amigo. Un Root Camper con la puerta de la base, bro. Vente pa' acá. ¿Nos van a tardar menos raiders ahí? Toma un machete. Amigo, pero no tenemos suerte, boludo. Es increíble. Y uno con neopreno... El del neopreno creo que es el dueño del shelter. ¿Lo reparó ya o no? No lo sé. Pues yo tengo tres de vida. No, no, está roto. Dale. Dale. Pero nos vende aquello. Cuidado, a tres de vida, ¿eh? Eso me hace daño, creo. A eso sí. La masa esa me hace daño. Sí, sí le hace daño. Tres, cuatro de vida. Así que para dos este está petado. No, petado no, pero lo he visto entrar. Madre mía. Bueno. Estoy pulvida. Nos vamos a curar, ¿no? No, ni eso, ni pulvida. Pobre tío, eso no. O sea, queda sin shelter. Hay uno ahí, cuidado, equipado. En el super. ¿Dónde? Adelante, no lo ve. Se está yendo ahí, para la izquierda. Ah, pero se va, ¿eh? Sí, sí, se va. Antes estaba... Tiene miedo. Viene, 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 viene. Dejalo que venga. No, se va, cabrón. Viene, viene, ¿eh? Todo motivado. Viene, viene. Sí, lo baiteo, lo baiteo. No ha estado. Está acá, viniendo a gachado. Dejalo que venga. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Una ballesta, boludo. Enciende, enciende a recicler. Está prendida, boludo. ¿Y eso? ¡Pero qué, que nos roba! Ya está, ya está. Ah, no se escucha. Uh, botosierra, boludo, botosierra. ¿Eh? No se escucha. Me voy a despejar, que tengo que ser. Hay uno ahí en el camino pillando compo. ¿Sí? Bueno. Pero... Ah, boludo. Vení a reciclar, que tenés todo, tarado. Sí, pero vos tenés todo. No. Este lleva todo, coque. Coque, que me mata. Coque, que me mata, que me mata. Coque, coque. 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 No te mates, amigo. Por el estúpido, boludo. ¿Sí? ¿Sí? Ojalá te hubiera matado. Bueno, tío, que no creaste a más clavos. Pero que se ha levantado instantáneo, ¿o no? No, irá otro, boludo. Tres, tres, tres. Tengo todo. Tengo mucho, ¿eh? 160 más escrafos. Sí, estamos quitados, amigo. Sí, sí, sí. Nos vamos a sacar rápidamente todas las BPs. Ahora un par de DBs y ya a campear eso. No hay que farmear piedra, boludo, para un horno. Yo voy a picar lo que pueda, bro, y voy a poner que más. Mate, mate revo. Bueno. Estoy muerto. Python, ¿no te dispara? No. Me ha matao. ¡Uah! Se ha quedado nada. Un revo. Aleida. Se ha quedado nada, bro. Sí, es el que yo acabo de matar, así que vive cerca. Me disparan con Balleste, que es la de casa. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. Y, 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 y. Aquí arriba hay una caja roja, aquí por subir. Tenemos motosierra, ¿no? Sí, sí. Pues si puedes, sácala y pícate un par de árboles. Una sudadera. Voy a intentar farmear, pero no creo que me deje. Yo aquí tengo mucho. Con esto ya tenemos algo, pero... Esparta maderilla ahora, pa' que más. A ver si se quema suficiente metal. Y nos hacemos una D.B. o algo. ¿A sufre lo pusiste? Mira, ya he ido a una D.B. Sí. Sí. Vamos a hacer... Vamos a hacer una D.B. Y a ver si grupeamos la Tranger. ¿Qué hacemos? Vamos a la cosa... Allá no está la caja, igual. Yo campeaba aquí a sacar más segura, tío. Con dos D.B. Nos están campeando. ¿Escuchaste? Sí. Viene para acá, viene para acá. Baitealo y si te mata lo mato. Viene para acá. Viene por ahí, por el frente. ¿Lo ves? No. Venía por acá. Le da dos. Lo mata, lo mata. Aguanta, 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 aguanta. Cuando me luteé. Ahora. Ahora, ahora. Es lo mío. Nada, morí. Y los mata, los mata, ¿eh? ¡Ah, tío! Que no me sacaba nada. Le he cogido la galleta dos veces. Están ahí luteando como vos, tío. Sí, son dos o cuatro. Tres, tres, tres ya, tres ya. Siguen ahí, ¿eh? Tenemos un diamond tipo muy malo. No sé qué nos pasa. Se van, ¿no? ¿Lo ves? Sí, sí. Por aquí delante de mi abajo. No hay nadie a la puerta. Dos. No, no, no hay nadie. Se van por aquí abajo. ¿Salimos? Entra. Si entra, le meto. Bueno, abrí. Si te mata... Si te mata, lo mata. Se fue. No, estáis campeando más dao, bro. Yo no somos más. Dios, ¿qué nos va a campear nosotros todo el mundo? ¿Qué, tío? Eso es bite. Lo mataron con pedo, lo mataron con pedo. Corre. Lo veo, tienes delante tuya. Tira para casa. Viene, viene otro por aquí. He visto la linterna. ¿Dónde, boludo? Por aquí delante. He visto la linterna. Sí, sí. Aquí. Luteo. Lach, 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 lach. Buena, buena, buena. Lach, lach. No puedo, no puedo. Estoy laggeando una piedra, bro. ¡Bro! Juego. Tengo otra acá, man, tengo otra acá. Y no tengo bala porque no se me recaló. Tiene Tommy. Mate, mate otra acá. Buena. Hermano, qué asco de juego. Si le metía yo con la pipe. Bro. Se matan, ¿no? Muerto. Bien, son horribles. Sí, sí. Si tiene linterna, la necesito. Mate otra acá. No sé con qué. ¿Qué lleva? Lleva acá el semi, ¿vale? Creo. El semi es chom... Para prenderlo. Ah, no, P2 tiene. Ya empiezan los lagazos, bro. ¿Otro arriba? ¿Muerto? Todavía no hay que ver. Hostia, bro. ¿Cómo se te ha metido de cabeza para ti? ¿Qué hace? Te dejo ahí calabaza si quieres. No. Bala de semi, necesito. Ahí he metido. Salgo. Viene con neoka, creo, ¿eh? Por enfrente de la casa. Sí. Está aquí. Está con arco, bro. Ah, sí. No soy capaz de matar con armas. Cree que con arco van a hacer arco. Tiene una escalera, ¿no? Tengo dos. ¿Le querés subir a ese? Sí, píllate una. Tengo gente afuera, bro. ¿Puedes venir? Creo que viene a por mí, sí. ¿Muerto? Yo maté a otra. Compá, va para el techo. Vale, techo. Me ha matado. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Va a salir neoka seguramente a lootear, ¿eh? Para mí que lo de la casa esa es la única arma que tiene en ese MP5. ¿Muerto uno aquí? Yo maté a otro acá. Está el otro en el techo piqueando. ¿Me ayudas? ¿Muerto otro? ¿Qué es el del techo? Tengo otro campeón de a mí. ¿Muerto otro? ¿Y yo caigo bonde? ¿Los tres muertos? ¿Estoy bonde? Sí, tengo una campeón de a mí, bro. Tres armas ahí, tío. ¿Vale? ¿Luteo este ya? Uno detrás tuya, detrás tuya, Colke. Detrás tuya. Tengo 30, amigo. ¿Me ha matado? No, cabrón. ¿Muerto ese? ¿Luteo este, vale? Paqueo. Tengo dos tos a mí y todo, ¿vale? Hay otro campeón de a mí, Tore. Tengo, tiene... ¿Estás bien? Sí, Mati. Tiene un arco enfrente de la casa. Le estoy campeando a estos, bro. ¿Estás bien? No estoy bien, amigo. Estoy a borde de matarme, bro. ¿Mato el arco? No, no. Vale, vale. Es que no quiero hacer ruido. Está el arco ahí. Llevan dos naques pa' la puerta. Vale, va un Hazi. Va un Hazi pa' la puerta. Voy. Son muchos campeándome. Vas a tener que venir fuera. ¿No ha muerto? Otro, otro en la casa, ¿eh? Maté con spas, a mí. ¿La tienes? Sí, sí, spas. El otro está wonder, ¿eh? Probablemente se vaya pa' atrás. ¿Muerto el del techo? ¿Con MP? Voy con la... Tengo escalera, tengo escalera. Apunta al techo, que no asome. No tengo armas, estoy con escapeta. ¿Muerto de mí? Tengo un Naked para afuera. Maté a un Naked. Tengo la MP. Voy a baquear armas, ¿vale? ¿Me cubre? Dale, baiteo como... ¿Qué arma lleva? Una escapeta. Vale. Me quedo... Voy. Me morí, boludo. ¿Con qué? No pasa nada. Con nada. Yo tenía la escopeta, no. Me mataron con un F1. Está con Hazzi fuera, ¿eh? Lo he escuchado. Ala. Con MP5. Son varios. ¿Me cierra? Sí, sí. Cierra ahí. Ciérrame si muero. Dale. ¿Muerto? Hay más, ¿eh? ¿Vale? Vale. ¿Vale contigo? ¿Lo te hace este? No, solo te lo maté. Te tiraste todas las Ocas dentro. ¿Quién me ha disparado con algo silenciado? ¿Con qué era? Sí, sí. MP5 silenciado. Lo maté. El que lo mataste tenía Oca. Ah, vale. ¿Salimos? Sí, dame un segundo. ¿No tenemos fusibles? ¿Por qué? No. Vale. ¿Pique a tú? Es horrible, loco. Es horrible, pero son 300. Para de cargar. Bueno, gracias. Sí. Uno muerto. Otro muerto. No. Lo guardo todo dentro, ¿eh? No les dejo nada. Está con ballesta, amigo. Ya no tienen nada. Eso es loco. El único MP que tenían era esta, boludo. Sí, las spas y demás se las quitaban antes, ¿no? Se las volvieron a quitar. Me llevo la verde, bro. Allí nos tiene que salir seguros algún de estos. Vamos a sacarnos las tarjetas. Y no se les fusibles. Vamos a bajar y no hacemos la parada, tío. Caja. Sí, tengo un fusible. En la caja de activar el botón, ¿sabes? Este no es, ¿no? Nunca vino el cargo, ¿no? No, cuando venga lo vamos a gozar, ¿tú crees? Ahí viene. No, no, ya vino. Sí, sí. No, no, claro. Pero ya le pusieron la caja. No pasa por este puerto. Pero no rotará. Ve a un tío. Te va, te va. ¿Por dónde? Para recicler va. Detrás del muro. ¿Ha sido tú lo que ahí está? No, no. De serio. Cuidado, porque se matan. ¿Mataste? Muerto, sí. Lleva con pillo. Es de los de ahí, boludo. ¿Viste? Están con ballesta. ¿Sacaste la suya? Sí. Backpack. Tremendo. Backpack. Es que esto renta mucho hacerlo, cabrón. ¿Tú sabes la de cajitas verdes que hay aquí? Sí, sí. Nunca te dije que no. A mí me gusta. Aunque no la utilicemos, que sí la utilizaremos. Mira, horno grande. ¿Lo ponemos en un recintito ahora? Le asumo una base, ¿no? Mesa de petro. Y divisor. Tremendo. De p*** madre. Vámonos, a reciclar. Mira, sale otra vez la verde de aquí. Toco el que. Otra mochila. ¿Te querés mudar o quieres vivir ahí nomás? Ahí mismo, ¿no? ¿O tú quieres un sitio más...? No, no, no. El sitio está bueno. Está bueno. ¿Está bien? No, no, no. Si a ti te gusta, a mí me encanta. Perfecto. Yo por medio de abajo de un puente. Me guardo los fusiles. Vienen dos tores por agua. Por abajo de agua. Vale. Se metieron en el edificio de la refi. Vale. ¿Pero te vieron? Vale, sí lo veo. A mí no, a vos sí. Un hasi, sí. ¿Me ha quedado? Full dead. El otro le di una, se va corriendo el otro. Mira, otra caja verde aquí. ¿Me ha quedado mucho? No, voy a decir que la es portátil y un cuerpo de AKK ha salido. Pues... Viene un full blanco en 170, pero no viene, ¿eh? 170, dirección 140. Cargo a sortar una caja, tío. Ya, 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 ya no, vamos. Va a pasar por delante tuya el full blanco. 776 de scrap, vámonos. Un tío... Muerto. No, no, un tiro. Bro, que no se muere. Dale, dale, dale. Un tiro. Bro, mocha triple hit. Se murió desangrado. Hermano. Ah, es el mismo. Cuidado que estén andando. Pues voy a 10 de vida. Bro, le metió mocha triple hit y no se moría. Cuidado la puerta. Tiririr. Yepa, llegamos a casa, tío. Crafteo la tierra. Che, el hardware sigue en el coso, boludo. Vamos. ¿Quiere ir al hardware? ¿Da tiempo? Voy a irte ahí, boludo. Por eso, si vamos rápido, que para que nos va... Hostia, el bolso. Llevo cinco muelles y todo en la mochila, tío. F, di piá. No, voy a ir, voy a ir para allá. Ah, bueno. Me subo contigo, me la pela. Si pillamos ahí algo, va a ser mejor. Va uno por mitad del puerto, eh. Dirección 3 al barco. Falza otro pitido para que se vaya, eh. Nos da tiempo. Se va a subir uno con chaqueta roja. No sé qué más lleva. Mate aquí uno. Estoy para allá, eh. Me viene uno. Mate también. Bro, no ves la de tiesos que hay aquí muertos, eh. Tiro la mochila antes de subirme. Parto uno aquí. Como quieras, boludo. Hay quien sabe porque no nos da el tiempo. Y a mí creo que no me venía a dar a... No, no llego. ¿Y tú? No, tampoco. Yo sí llego. Me subo, eh. Quita. Quita. Aquí entro. ¿Te has conseguido subir? Yo... No, no, no sé. Pues me lleva hasta la mochila, tío. ¿Eso? Yo disparándole a uno que tenés en capi. Está con arco. Vale. Yo me vi a la caja y la campeo, ¿sabes? Te mate al decapi, ¿ok? Nice. Me suena y que... Uno muerto. Chaqueta roja. Con EO, ¿qué? Nada, bro. Aquí queda la caja pela. Sí, sí. Queda eso nomás. No hay ni cajas por lootear ni nada. No, no. Queda solo la caja. Ocho minutos. F. Y F, Col, ¿qué? Mírame. Mírame. No puedo, no puedo. F. No, no, pero salí por abajo, boludo. Por el lado de la escalera salí. No te creo, hermano. Es increíble cómo te metiste ahí, ¿vale? No lo sé. Es cosas del juego. Si esperas que... Vale, pues aquí me quedo. Uf. Pues nada. A esperar la caja. No tengo ni barca, ¿no? Menos más que me metí un neopreno en la mochila. Te vas a tener que ir nadando. Sí. Bueno, si merece la pena la caja, me da igual. Mira, aquí uno muerto con una F1. Completamente una... ¿Por qué? Y ahora no tengo low para volver, ¿no? No. Pues nada. Pues nada. A nada. ¿Qué onda? ¿Ya llegó? Sí. ¿Y qué te dio? Una Glock y un casco HQ. Ah, para matarse, más o menos. Bueno, pero de camino me he traído dos hitos. Vente afuera, casi. Puede salir, ¿eh? ¿Han matado? Puerta abierta, ¿eh? Puerta abierta, ¿eh? Va lleno. Voy a lutear el M39. Lo tengo, lo tengo el M39. Está luteando, está luteando en Ruf. ¿Está luteando? Me luteo yo, Julio. ¿Vale? ¿Tienes la, Tommy? Sí. He pillado a uno de ellos entrando, tío. Yo creo que lo dejé hasta Wander. La puerta de abajo. Unos muritos no estarían mal. Violete. Vamos ahí ahora a picar y levantamos un poco la casa, ¿no? Porque como sigamos con la casa así, en una de estas nos vuelan. ¡Dale, dale! ¡Madre mía! Ese Wander, ¿y este qué? ¡Mama! ¡Harto! ¡Ahí va de incone, tío! ¡Ahí va de incone, tío! ¡Ahí va de incone, tío! ¡BRO! ¡BRO! ¡Dale, Candela! ¡Dale, Candela! ¡Oh, Dios mío! ¡BRO! 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 Aquí tengo más balas está looteado y se ha metido dentro de verdad me cuesta un montón apuntar de primeras tío por el puntito tío al ser blanco al ser blanco no me va a lootear todo ese tío ah y joder ¡Suscríbete! 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 Otro muerto Y el otro muerto Van llenos Muy llenos ¿Tienes saco ahí dentro? Buah, muy lleno Me han matado por la espalda Me c*** la leche, una pedo Van muy llenos, eh Lo mata Le voy yo por derecha No, no, no El otro está lejos El otro que maté Se iba por las vías Se ha girado y me ha metido Un guantado con el semi Flipa Lo veo A ver si es donde va Voy a lutear al otro Que quedó uno que se iba muy corriendo Mata a los compis Y se fue por patas, ¿sabes? Lo mata Ese vive en el agua Como está la zona de azufre Tío, es increíble Colque Buah, aquí se matan, eh Uno se iba corriendo De esta gente Que creo que es este Y corría porque tenía un pico No me j***o, bro Se iba corriendo con un pico, tío Ya te digo que ese tío no lo ha cogido todo, eh Había muchísimo colque Nada, se ha llevado Por lo más tocho F entonces, ¿no? Sí Vive en una de estas casas No será este Puede ser Ahí hay dos porures de piedra Es que te mató con pedosa No, no Un shelter Un shelter Míralo, está aquí el tío FK Con dos cajas chiquitillas Pero está equipado todo Ah, mira, ya lo veo salir Ya lo veo salir ¿Dónde vive? Viene para acá, viene para acá ¿Lo mata? Viene para acá Está cruzando el agua Vive en un dos por uno Con el triángulo de madera ¿Le has dado? No Bro Va, buena Le metió mocha a triple G y no se muere Va a salir, eh ¿Cómo te llama? Ernestine, eh, este, eh Vive ahí ¿Ese, eh? Sí ¿Y con qué arma salió? Con P2 Va a abrir, eh Apunta Lo borramos Con puerta abierta La siguiente puerta es una doble de chapa, eh Abre, eh No, no, no No, no, no Me quedo aquí, eh Va a abrir de nuevo Va, y teo como que me voy y dispara acá lejos Sí Buena, buena, buena ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Estoy full deep, full deep, full deep Bien, bien, bien ¿Tenía algo? Si, si, tierdo y todo ¡Bua! ¡Petao, bro! Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien, boludo, bien ¿Te cerró la puerta, no? Ah, está listo ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Me cubres? Sí, sí, le picas el... ¡Viene por detrás! Estoy tranquilo, mato Lo importante es que no te cierres la dechapa No Tiene bastante, ¿eh? Me viene un equipado Rompo No viene nadie, ¿no? No, todo el equipo no lo robó Vale Formeando acá, hijo, loco Lo rompo ya, ¿ok? Bien, y pone una porta ahí Tienen, tienen, tienen muchos compos, bro Tienen muchos ¿Era uno solo, no? ¿O tenía cohes? Dos, dos, dos Y me, me... Le pega dos balas al segundo Digo yo que me mata Y lo mata Y lo mata de dos balas Y... GG Rompo, ¿eh? Dale, dale, fui acá Voy a construir Aguanta Ya aguanto, voy tranquilo Ya te puedes meter, bro Le ha salido caro El techo, Blue Abrime Entra Venga, le voy a poner un code Mira todo lo que tiene, ¿eh? Abrió el discusión Voy A la mierda Tenía alguna de pedo, loco Mira, mira Mira los compos, Blue Está pitado el compo, ¿sabes? Sí Dos Dips en 20 minutos, Blue Me tomaste la 500 de tela, bro Un Dips tú y otro yo General Uno para cada uno Para que no te pongas celosa, ¿viste? Porque vos todos sos medio así Vaya palo le hemos pegado, ¿no? No, no, no Me lleno Sí, vamos a dar un viaje de una ¿Qué me llevo? Yo estoy por ir a meter la Mene Y todo eso primero Yo, yo, me lleno de Mene ¿Azufre para quemar tenés? Lo llevo todo Bro, mira cuánto azufrillo ¿Cuánto tenés? Eh Toma 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 ¿Está equipado? No, está más pelado que yo Oh, no, 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 no ¿Llevas cosas? Vale, vale, vale No, no, dipíe todo ¿Eh? Eh, pará, man Que este juego tiene más lag que yo No, 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 no ¿Están durmiendo? Sí, sí, está durmiendo afuera El interés está ahí, eh Vale, ya voy crafteando armario, eh Así que vámonos Yo voy petado, eh Espera Hostia Eh Está gorda, mío, mío La pizza te engordó Cuida que este está on, eh Dos por uno Eh, este no Eh, este no, sí Estaba pompeado Madre mía El dip más tonto que se han comido, tío Es que el de dentro estaba muy tocado O no sé Y eso que tiene antera Para curarse, eh O es que sí tenía Solo tenía un saco Yo creo que la ha vagueado Y le ha dicho Piqué conmigo Tengo 4K500 de piedra, ¿qué? Son oro Oma cama, aprendo, oma gááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá